Y prometimos terminar este lunes con música, por supuesto, así que vamos a escuchar la canción Adoro en la interpretación de Orlando López. Adoro la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices nuestros ratos felices los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos los besos que nos damos los adoro, vida mía y me muero por tenerte junto a mí cerca, muy cerca cerca de mí no separarme de ti es que eres mi existencia mi sentir eres mi luna eres mi sol eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía y me muero y me muero por tenerte junto a mí cerca, muy cerca de mí no separarme de ti y es que eres mi existencia mi sentir eres mi luna eres mi sol eres mi noche de amor yo te adoro yo te adoro vida, vida mía vida, vida mía yo te adoro 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 como saben 26 a las 10 lo pueden ir a ver a teatro también ahí tienen todos los datos para poder obtener su entrada claro prometimos algo de Manzanero Orlando tenemos algo de Sandro de Sandro también por ahí así que nos vamos nosotros hasta mañana con este musical increíble de la mano de Orlando Netti que hace atmósfera pesada cuando yo la vi pasar no lo pude creer que tuviera tanto encanto aquella mujer todo el mundo se volvió luego alguien también comentó y la atmósfera pesada pronto se tornó sorprendida me miró como diciendo tú nunca he visto una mujer paseando por aquí yo le dije si la vi pero nunca como tú que me hiciera sin perder tan pronto la razón que cosa bella que dulce encanto cuando me hice yo te quiero parece un sueño haber logrado tenerla solo para mí cuando yo la vi pasar no lo pude creer que tuviera tanto encanto aquella mujer todo el mundo se volvió cuando alguien también comentó en la atmósfera pesada pronto se tornó que cosa bella que dulce encanto cuando me dice yo te quiero parece un sueño parece un sueño haber logrado tenerla solo para mí cuando yo la vi pasar no lo pude creer que tuviera tanto encanto aquella mujer todo el mundo se volvió luego alguien también comentó y la atmósfera pesada pronto se tornó y la atmósfera pesada pronto se tornó y la atmósfera pesada pronto se tornó que cosa bella que dulce encanto cuando me hice